Que te pongas, como que, como te pongas enfrente de mi, ahí está, jajaja, oh, cuidado Te lo advertí, Tails, te lo advertí, te lo advertí, como que, como te pusieras enfrente de mi, yo te iba a dar un escopetazo, Tails, eh, oh Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Marner aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo el evento de Sonic Forces Speed Battle, el nuevo evento que es el evento de Gama, aquí lo tenemos El evento de Gama acaba de salir el día de hoy, por eso hoy no habrá retos de suscriptores Porque vamos a estar mostrando a Gama, ya saben que siempre conseguimos todos los personajes en este canal Y los mostramos, y si, bueno, quieren que cumpla retos, ya saben, si tienen que suscribir, activar la campanita Y comentar su reto en la sección de comentarios, gente, ya saben, el mejor es el que será elegido Ahora, vamos a ver qué tal está Gama, digo, sí, Gama, es, eh, realmente vale la pena conseguirlo Realmente vale la pena jugarlo, eso es exactamente lo que vamos a estar averiguando en el video de hoy Gente, y bueno, aquí tenemos a Gama, ya lo desbloqueamos, lo acabo de desbloquear hace unos minutos Pero bueno, para ustedes tal vez sea hace unas horas, porque ya saben que me tardo un poco en subir los videos Y editarlos y todo eso, pero bueno, ya, vamos a mirar las estadísticas, las habilidades Y después vamos a probarlo en carrera, en carrera y compararlo con algunos personajes Como Tails o como Omega Linebacker, a ver si es mejor que esos Pero bueno, por lo pronto se va viendo bien, eh, por lo pronto se va viendo muy bien Porque tiene velocidad 8 de 10 Aceleración 8 de 10, que es bastante, es mucho más que el Tails de la película Sí, a ver, lo voy a mirar, lo voy a echar un vistazo Tiene, bueno, velocidad 6 de 10 y aceleración 10 de 10, ok Tails tiene una mejor recuperación y mejor velocidad cuando toma los dash panels Que Gama Pero Gama tiene mayor velocidad y la misma fuerza Creo que tienen la misma fuerza A ver, sí, tienen la misma fuerza Creo que Tails de la película es un poco mejor Pero ya lo iremos probando Conforme vayamos jugando Ya iremos viendo si es mejor o no es mejor Dice, prepara tu arma para disparar una ráfaga continua de misiles por la pista Si te golpean, dejarás de disparar antes, ok Ese es el turboeléctrico magnético Y el detonador Fija un rival y lo ataca desde arriba Mejoralo para que apunte a más enemigos, ok Esto se ve prometedor, gente Se ve muy, muy bien Entonces estamos listos para comenzar con las carreras Ya saben, vamos a hacerlo en un par de carreras Tal vez 3 o 4, más o menos Y luego, al final, vamos a ver, vamos a decidir Si el personaje realmente vale la pena conseguirlo Lo bueno es que es un personaje raro Creo que sí, ese es súper raro Ok, lo vas a poder conseguir en tu día a día normal No es un personaje de evento Ahora sí, vamos a jugar las carreras Muy bien, vamos contra puro Super Sonic de la película No puede ser Ah, y por cierto, estoy bajo en trofeos Porque recién se reinició la temporada Ok, aquí tenemos el Ojo, ojo que vuela, eh Ojo que vuela, eh Miren Vuela, gente El salto de El salto de Omega está buenísimo Wow, aquí tenemos la ráfaga de proyectiles Ok, ok Los dispara al frente, gente Está bueno Está muy bueno No puede ser Me gusta Ojo Está bien genial Mil veces mejor que Omega normal Ese misil, gente No, hombre Esto, amigos Esto va a estar buenísimo en niveles altos Y es que vuela, gente Vuela Se mantiene volando un buen rato No, gente Está muy bueno Definitivamente Vale la pena O sea, ya les puedo decir que vale la pena Ya les puedo decir que vale la pena Wow Wow O sea, tiene una velocidad muy decente No tiene una aceleración tan buena Pero, gente Vuela cuando salta Y dispara múltiples proyectiles Y lo sigue disparando aunque te muevas O sea, gente Eso está bien genial Las minas No sé si las minas son rastreras, gente No sé si quedan en un solo carril Eso lo vamos a averiguar Ok Con otra carrerita Esperemos que haya alguien Que se quede al frente de nosotros Para poder bien Para poder ver bien Las habilidades de Omega Ok Y yo creo que Él se va a quedar al frente Y va a ser un buen experimento Para nosotros Miren Dije Omega Quise decir Gama Ojo Ok Lo malo es que se tarda gente En cargar el misil El proyectil Eso es lo único malo Oh Pero lo bueno Es que se queda volando Miren, aquí tenemos Este Es maipeado No, hombre No, gente Me encanta O sea, me parece un personaje Súper divertido de jugar Pero todavía no puedo ver Necesito que me rebasen Para ver si la mina Para ver cómo funciona la mina Me voy a dejar rebasar Me voy a dejar rebasar Ok Ahí va la mina Esa es la mina Ok La mina no La mina se queda en un solo lugar Gente Miren Pueden utilizar Pueden combinar la mina Y combinar el El disparo Para dar Para engañar A tu objetivo Si le damos así No nos puede esquivar todo Gente Está buenísimo Oh Au No calculé el salto Pero bueno, gente Esto se está poniendo complicado Porque me dejé a rebasar Me dejé rebasar Pero lo hice por ustedes Gente Lo hice por ustedes Y le voy a bajar un poquito Esto Lo he hecho por ustedes Para poder ver Cómo funciona la mina Gente Pensé que iba a ser rastera Pero no Es como el ataque De proyectiles de Eggman Simplemente se queda En el último punto En el que estaba Tu rival Pero puedes Pues no me interesa Comprar Pero puedes Poner la mina Y después utilizar El arma Para poder darle Asegurar Que le vas a dar A tu objetivo Pero bueno Está muy bueno No lo he probado En las ligas mayores En los niveles mayores Pero Ah Super Sonic Super Sonic Es muy molesto Pero bueno Gente Vuela O sea Omega vuela Eso está buenísimo Miren es que Es bien difícil De predecir A Gamma Sigo diciendo Omega A Gamma Es bien difícil De predecirlo Y aquí tenemos Este boost El cual me parece Que es uno De los mejores Que hay Porque Sí Me gusta ese estilo De boost Es un estilo De boost Tradicional Que aparte Puede magnetizar Anillos Está genial No No tome el dash Va a ser muy difícil Que alcancemos A ese Tails Porque tiene Un nivel mayor Aparte de que Creo que el personaje Tiene más velocidad Que nosotros Necesito Un arma Para poder Darle Necesito La metralleta Oh Nos esquivó Todo Pero estuvo Bueno No Estuvo Bueno Estuvo Bueno Yo creo Que va a ser Un muy Buen Personaje De gama Me está gustando Hasta ahorita Lo que Lo que Hemos visto Me ha encantado Gente Yo creo Que está valiendo La pena Vamos a jugar Una carrera Más O Sí Sí Una carrera Más Ok Una Carrerita Más Siempre Jugamos Tres Está yendo Nos está yendo Bastante bien Consideremos Que el anterior Perdí Porque me dejé Alcanzar Para que Ustedes Pudieran Ver Todas las Habilidades Para que Pudieran Ver Cómo Cómo Funcionan Cómo Les dan A los Enemigos Ahora Vamos A ver Cómo Nos va Con este Omega Nivel 3 Que Obviamente Tiene Una Pequeña Ventaja Contra Nosotros Ok Omega Decidió Quedarse Atrás Ojo Me encanta Que puede Volar Gente Porque Te puede Salvar De Caerte O De Golpearte Con Cosas Como Las Lanzas Que Me Acabo De Golpear Ok Me Estoy Confiando Gente Pero Podemos Alcanzarlos Le robamos Todos los Anillos A Knuckles No Es difícil Amy Es difícil Amy Por su Trueno Gente Ojo 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 Hay Hay que Tener Cuidado Me Encanta No Gente Porque Me Encanta Que se Agacha Como En el Sonic Adventure No Se Agacha Muy Muy Bien Osea Bueno Obviamente Se Va Agachar Muy Bien Pero Lo Que Ya Saben A Lo Que Me Refiro Que Se Agacha Y Es Muy Buena Referencia Al Juego De Sonic Adventure X Está Muy Muy Bueno Gente Voy A Jugar A Otra Me Está Divirtiendo Jugar Con Este Personaje Está Muy Bueno No Esperaba Que Estuviera Tan Bueno Vale La Pena Definitivamente Vale La Pena Por Lo Menos Tenerlo Porque No Se Si Valga La Pena Llevarlo Hasta Nivel 9 Pero Vale La Pena Tenerlo Definitivamente Es Un Buen Personaje Prefiero Este Que Omega Prefiero Este Que Line Baker Blaze Ojo Como No Porque Saltas Ok 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 Oh Porque Tenías Que Hacer Eso Es Un Poco Difícil De Controlar Muy Bien Muy Bien Muy Bien Muy Bien Muy Bien Ok No No Demasiados Proyectiles Gente No Alcancé Corre Segundo Lugar Uh Está Bien Estuvo Bien Estuvo Bien Vamos A jugar Otra Ronda Ok 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 Una Última Partida Ya he Estado Jugando Un Buen Rato Con Gama Así Que Ya Puedo Dar Mi Opinión Sincera De Que Es Lo Que Pienso Del Personaje Al Final De Esta Carrera Lo Voy A Estar Diciendo Pero Creo Que Por Ahora Vamos Muy Bien Vamos Muy Bien Si Aquí Vamos Activando El Proyectil No Le dimos A nadie Pero Ojo Ok Buenísima Eh El Tails Ese es Rapidísimo Que Te Pongas Como Que Como Te Pongas Enfrente De Mí Ahí Está Cuidado Te Te Advertí Tails Te Lo Advertí Te Lo Advertí Como Como Te Pusieras Enfrente De Mí Yo Te Iba A dar Un Escopetazo Tails Me Faltan Aquí Los Los Altos Calcular Bien Los Altos Gente Es Que Sus Altos Funcionan Diferente Tiene Muy Buenos Disparos Yo Creo Que Va A Ser Muy Bueno En Un Nivel Mayor Gente Porque Va A Tener Más Disparos Tal Vez E Incluso Hasta Se Hagan Más Rápidos Muy Bien Muy Bien Primer Lugar Buena Forma Para Terminar El Vídeo De Hoy Ahora Si Es Momento De Calificarlo Muy Bien Gente Ahora Si El Momento De Juzgarlo Ha Llegado Es Un Buen Personaje Gama Pues Yo Creo Que Es Vamos A Ver Vamos A Ver Cuáles Son Las Mejoras Que Tiene Ok Tenemos Electro Turbo En El Nivel 4 Durará Más Tiempo El Detonador Láser Se Alcanza A Más Rivales Eso Está Buenísimo Y Y Nivel 6 Tenemos Lanzamiento De Misiles Para Más Misiles Por Uso A Ver En El Nivel 8 En El Nivel 9 Tenemos Una Ventaja De 20 Rings En El Nivel 10 El Detonador Alcanza A Más Rivales Ok Creo Que Será Un Buen Personaje Gama Será Muy Buen Personaje En Niveles Altos En Un Nivel 10 Creo Que Tiene Una Gran Velocidad Definitivamente Es De Los Mejores Personajes Que Hay No Creo Que Sea Mejor El Mejor Personaje Del Juego No Creo Que Sea Mejor Que Supersonics De La Película O Que Infinite O Tales O Warhawk No Creo Que Es Mejor Que Es Mejor Que Omega Linebacker Y Mejor Que El Omega Normal También Mucho Mucho Mejor Creo Que Es La Mejor Versión De Omega No Se Si Le Podría Decir De Omega Porque En Realidad No Es Omega Es Gamma Pero Bueno Me encanta El Hecho De Que Puede Volar Cuando Salta Eso Es Algo Muy Original Creo Que No Hay Ningún Otro Personaje Que Pueda Volar Mientras Salta Robotnik Se Queda Volando Cuando Pasa Por Encima De De Las Caídas Pero Omega Omega Vuela Gente Omega Vuela Cuando Muy Muy Buen Personaje Pero Díganme Ustedes Gente En la sección De Comentarios Que Opinan De Omega Digo De Gamma Perdón Que Los Confundas Que Son Muy Parecidos Físicamente O Bueno Visualmente Díganme Que Opinan Ustedes Del Personaje Les Interesa Creen Que Podrían Llegar A Niveles A Trofeos Muy Altos Con El Gamma Díganme En la sección De Comentarios Y Yo Hasta La Próxima Chao